Tratemos de resolver esta pregunta de Olimpiada Matemática. Se tiene estas dos semicircunferencias. H es el centro de la semicircunferencia mayor. Como D es el punto medio del radio EH, unimos con el centro de la semicircunferencia menor. Este es 2. A este asignamos con X. A estos con YY. Este segmento es igual a este por ser radio X más 2 como este X más 2 y por ende CB es 2X. Buscamos la relación de X con Y. De aquí este radio X más 2 más X que es 2X más 2 es igual a 2Y. Simplificando X más 1 es igual a Y. Y en este triángulo rectángulo X más 2 al cuadrado igual a X cuadrado más Y que es X más 1 al cuadrado. Simplificando tenemos X cuadrado menos 2X menos 3 igual 0. Y resolviendo la ecuación la solución válida es 3. Entonces el segmento CB que es 2 por X que es 3 es 6. Es el inciso B la respuesta correcta. Y aquí han bajado menos la breaker del código seizures, las14 al hurdle thunderANK y las Bitcoin de 10. Y aquíいます un círculozeugo qué significa. Y aquí en este connectedas un tío emblem onto..